¿Qué tal? Yo soy Alba y bienvenidos un día más a mi canal. Como lo prometido es deuda, aquí estoy con un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo hacer un meal prep. Y esto viene porque en el anterior vídeo en el que creábamos una rutina perfecta, os comenté que para crear vuestra rutina de alimentación deberíais empezar a planear qué es lo que vais a comer durante la semana para no estar pensando en qué comer, comiendo fuera, pidiendo comida a domicilio y todo esto. Pues aquí os traigo este vídeo porque lo prometido es deuda. Lo que se hace normalmente en un meal prep es preparar todos los ingredientes de una comida y dejarlo todos en un tupper para que solo sea calentar en el microondas y ponerse a comer. Este vídeo es un poco diferente ya que vamos a utilizar un método que se llama building block, que básicamente lo que vamos a hacer es crear como unos bloques de comida, ya sea pues todos los carbohidratos que vamos a comer durante la semana, algo de proteína. Bueno, tener estructurado un poquito lo que vamos a hacer para luego solo hacer un poco de mix entre todos los bloques que tengamos y montarnos un plato a nuestro gusto. Esto lo va así porque yo teletrabajo así que no va a hacer falta que tenga todo, todo, todo cocinado. Pero sí que es verdad que va a ahorrar mucho tiempo el tener la pasta hecha, el arroz hecho, bueno, un montón de cositas que vais a ver que vamos a crear en este vídeo. Este método ayuda mucho a las personas a las que les cuesta comer cada día lo mismo o se aburren muy fácil de comer cosas parecidas. Va muy bien porque cada día vas a poder crear comida completamente diferente utilizando prácticamente los mismos ingredientes o casi los mismos. Yo en este vídeo lo que voy a enseñaros es cómo preparar los ingredientes para tenerlos en la nevera e ir cogiendo durante la semana y el siguiente vídeo sea una semana comiendo de este meal prep que hemos hecho. Así que si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos el siguiente vídeo cuando lo suba. Vale, lo primero que hago siempre antes de hacer esta especie de meal prep es hacerme esto que es básicamente como una especie de menú. Aquí se pueden ver las comidas, son los 7 días de la semana y están las comidas y las cenas. En total he creado 4 comidas y 3 cenas y las voy alternando. Entonces con lo que vamos a hacer hoy, que ya veréis que es bastante poco, se puede hacer todo esto. Con todo este menú creado lo que hago es hacer esta lista para poder comprar las cosas que falten y luego también tener una lista con lo que tengo que ir cocinando. Así que empezamos ya. Lo primero con lo que empezaré serán los garbanzos, que los utilizaré como fuente de carbohidratos para algunas de las ensaladas. Una vez los tengamos bien limpios y escurridos, añadiremos aceite de oliva, cebolla en polvo, pimienta y paprika. A mí no me quedaba así que utilicé pimentón. Una vez lo tengamos todo bien mezclado, pondremos los garbanzos separados en la airfryer y los dejaremos a 200 grados centígrados durante 30 minutos. Es el momento de ponernos con el horno. Haremos un pimiento asado que será perfecto para añadir a las fajitas de la cena y pollo desmenuzado. Necesitaremos tener el horno precalentado a 220 grados centígrados. Empezaremos lavando el pimiento y quitándole las pepitas. Una vez esté limpio, lo añadiremos a una bandeja, le ponemos un poco de aceite y lo extendemos bien. Ahora solo falta llevarlo al horno durante una hora aproximadamente. Lo único que tendremos que hacer será darle la vuelta cuando lleve unos 25 o 30 minutos y dejarlo hasta que se cumpla la hora de cocinado. Es el turno del pollo desmenuzado. Empezaremos troceando una cebolla. Es importante hacer cortas en el pollo para que se cocine bien. Ahora solo añadiremos un poco de sal, pimienta, hierbas provenzales y caldo de pollo para que no quede seco. Lo cocinaremos junto con el pimiento, por lo que la temperatura que necesita también son 200 grados y lo dejaremos durante unos 30 o 40 minutos. Es el momento de ponernos con una de mis cenas preferidas, las berenjenas rellenas. Cocinaremos las berenjenas al vapor. Yo para eso utilizo una cazuela especial para microondas. Igual que con el pollo, también es importante hacerles unos cortos para que se cocinen bien. Las pongo en el microondas durante 10 minutos a máxima potencia. Mientras se están haciendo las berenjenas, vamos preparando el agua de la pasta. El agua hierve cuando no la miras, así que la tapamos. Como pasta he escogido macarrones y ñoquis, que me encantan. Si no sabéis lo que es, es básicamente una mezcla de patata con harina y está muy buena. Los garbanzos ya están, así que los sacamos del air fryer y lo apartamos. Como podéis ver, quedan súper crujientes y están muy buenos. Una de las ollas ya tiene el agua hirviendo, por lo que añadiremos sal y los ñoquis, que se cocinan en tan solo 2 minutos. Mientras tanto, vamos preparando lo que utilizaremos para el relleno de las berenjenas. Necesitaremos tomate troceado, que es mucho más sano que el tomate frito, ya que solo lleva tomate, ni sal, ni azúcar. Y la proteína con la que vamos a rellenar las berenjenas. En mi caso haré dos rellenos, uno con atún y otro con pollo. Han pasado los 25 minutos desde que pusimos el pimiento en el horno. Y como veis, en la cocina hay que optimizar el tiempo. Ahora toca darle la vuelta al pimiento. Además, la otra olla ya está hirviendo, por lo que añadimos los macarrones y lo dejamos 12 minutos o lo que indique en la bolsa. Ahora sí, seguimos con las berenjenas. Empezamos cortándolas por la mitad para poder sacarles el relleno. Y ahora es cuestión de deshacer la berenjena y mezclar todos los ingredientes, añadiendo un poco de sal y aceite. Ahora solo hay que poner el relleno dentro de los moldes que ha dejado la piel de la berenjena. Y luego poner un poco de pan rallado por encima, ya que esto va a hacer que tenga un toque crunchy cuando se cocine. En este punto ya he sacado el pimiento y el pollo del horno, pero la temperatura sigue a 200 grados centígrados. Solo nos queda desmenuzar el pollo. Una vez esté frío, con las manos empezaremos a desmenuzarlo poco a poco. Una vez tenemos todos estos bloques, ya os iré enseñando en el siguiente vídeo cómo los voy mezclando para crear los platos tan sabrosos y tan ricos que veréis. Espero que os haya gustado y que os haya motivado a crear vuestro propio menú de la semana con algunas cositas que podáis ir mezclando que a vosotras os guste. Muchas gracias por el vídeo. Si os ha gustado dadle like, suscribiros para no perderos ningún otro vídeo de los que subo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un besito muy grande. Chao. 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 Chao.